¡Suscríbete al canal! 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 Acompañame, porque puede suceder Que yo encuentre a esa mujer y la quita querer Que busco por el monte y por la marqueta No quiero, no te escondas más y aparece de prieta Que tenga sabor y que tenga vento Acompañame, oye, dice Pinta tu vida con los colores de Aris Peral Acompañame, oye, dice A un circo político, pagalo por el partido de Mañan Que esto es un vacilón, que esto es un vacilón recordando a los viejos tiempos No quiero, no quiero, no quiero Acompañame, que esto es un vacilón Acompañame, que esto es un vacilón Ay Dios mío, ve esto, ve esto Ay Dios mío Vamos a ver cómo dice Ya nos vuelve a otro Otra serie